Helges es un caballo de tres patas llamado el caballo de la muerte o de los infiernos y asociado con el fin de la vida en la tierra y su guía hacia el más allá vive en el reino de Helmheim que se encuentra en lo más profundo del mundo de Nilfheim el cual es uno de los nueve mundos en el que nunca se ve el sol utilizado por la diosa del inframundo Ela la cual monta en él para recorrer el mundo anunciando muerte angustia y enfermedad siendo también montado por la muerte para ayudar a guiar las almas a su destino en el más allá es representado como un caballo famélico con tres patas las cuales se dividen en dos traseras y una delantera aunque realmente nació con sus cuatro patas aunque una de ellas fue mutilada también se dice que es de dos colores diferentes siendo representado primeramente por un color negro y en otras por un color blanco opaco intimidante interpretado por ser el mismo color palideciente de las personas muertas carece de ojos teniendo la cuenca marcada como si fuera una calavera fue creado por las fuerzas mágicas del inframundo gracias a los poderes de la encargada del inframundo nórdico la diosa Ela